Bienvenidos una vez más a este programa Los sótanos del joder Gracias por acompañarnos una semana más Les recuerdo que estoy aquí con mis compañeros Isaac Delosa y con Gerardo Esparza Y hoy tenemos un invitado muy especial Porque trae unas iniciativas muy originales Por ahí para el municipio de Guadalajara El regidor Luis Cisneros Muchas gracias por acompañarnos, regidor Muchas gracias por invitarme a este programa talaureado Muchas felicidades, por cierto Ya se ganó una pregunta de nombre y cargo Sí Sí, algo estamos haciendo bien en Guadalajara O muy mal para haber sido invitado por ustedes Mire, de entrada Lo bueno es que alguien finalmente Volteó a ver un poste de luz Y dijo, ah caray Está lleno de cables eso, ¿no? Y a alguien se le ocurrió decir ¿Y si los quitamos? Y a alguien se le ocurrió decir ¿Pero hay cableras ahí? Y a alguien se le ocurrió decir Pues quítenlos Sí, y las cableras en su momento dijeron A nosotros nos da permiso la Comisión Federal de Electricidad Y no tenemos que regularnos Por lo que ustedes, ayuntamiento de Guadalajara Tengan que decir Y precisamente atendiendo a eso Es que presentamos una iniciativa en Guadalajara Para que como municipio tengamos facultades Para exigirles a las cableras El retiro de ese cableado Que representa un riesgo No solamente es un tema de imagen urbana Lo he dicho yo, sino también lamentablemente Porque es una modera de cables en realidad Es una telaraña, una maraña Que implica una afectación en la imagen urbana Que nos, ahora sí, para hacer honor al nombre del programa Nos jode la vista a todos Y además ya representó un riesgo de seguridad Que incluso ya lamentamos una pérdida de una vida humana Que como cada que este tipo de situaciones ocurren Muerto el niño a tapar el pozo Habían iniciado un poco antes, ¿no? Sí, ya desde la pasada administración Incluso habíamos generado un acercamiento Con algunas de las empresas de cable Te pudiera decir un par de ellas Con las que incluso iniciamos ya el retiro del cableado obsoleto Porque mucho del que vemos ahorita de esa maraña El que vemos colgando ya no tiene ningún uso Es cableado axial Que en realidad ahí se quedó Y nadie ha pasado por él Entonces ya empezó una limpieza Es pobre, quítenlo, véndanlo y fundan otro frijol Como decía Pope, que atraía mucho turismo Sí, sí Le ponen su machete a Lamo Torres Sí, otra cabezota O todo el que se roban después ahí en la rotonda de los hombres ilustres Que no tenemos los nombres completos Sí, sí De hecho, sí, por supuesto es rentable también para las empresas Ellos ya habilitan cuadrillas donde están retirando este cableado Te puedo hablar de 500 kilómetros Que por ejemplo Megacable ya retiró Sobre todo en Huentitán Y bueno, imagínate la cantidad de cable del que estamos hablando Sin embargo, tuvo que ocurrir esto Para que se volviera un tema de política pública Se presentaron ya iniciativas en el Congreso Qué bueno, la celebramos ¿Y si se puede, Rájido? O sea, o es buenas intenciones como suele ser casi siempre Mira, hay ya aprobada por la Junta del IMEPLAM La Junta de Gobierno donde participan nueve ayuntamientos Que conforman el área metropolitana Entre ellos, por supuesto, Guadalajara En el 2020 aprobaron una norma técnica Si bien la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones es materia federal Lo que sí nosotros como municipio podemos intervenir Es en temas relacionados con la seguridad, con la protección civil Y también, algo muy importante Donde tenemos ya infraestructura subterránea Que prácticamente la totalidad del pavimento nuevo Del concreto hidráulico que Guadalajara ha venido poniendo ya en las pasadas Dos administraciones cuando menos El Centro Histórico tiene infraestructura de cableado subterráneo En Santa Tere, que fue donde se dio este accidente El primer cuadro de Santa Tere ya tiene infraestructura de cableado subterráneo Pero para las empresas les es más sencillo El colgarse de los postes de la Comisión Federal de Electricidad Porque si utilizaran el cableado subterráneo Si hicieran uso de esa infraestructura que sí es municipal Nos tendrían que pagar al municipio el uso de ese cableado Y no hay una norma que les obligue Entonces esta norma Dime Plan Lo que plantea de ser aprobada por los municipios En este caso Guadalajara Pero también se pudieran sumar los demás municipios del área metropolitana Ya entonces allí donde hay este cableado Esta infraestructura, perdón, para el cableado subterráneo Tendrían la obligación de hacer la migración Y en caso contrario ya procederían multas Que nosotros estamos planteando Sean desde los 44 hasta los 140 mil pesos ¿De qué depende y por qué no? Mira, yo lo que creo es ¿De qué depende y por qué no va a ser real esto? Ya lo aprobó la Comisión de Obras Públicas Que es la que yo presido Es decir, presento yo la iniciativa Que lo que plantea es de que el municipio Haga propia la norma que ya fue aprobada por el Dime Plan Hay una ley de coordinación metropolitana Que dice que las normas técnicas en diferentes materias ¿Le podría pedir que lo simplificara muchísimo? A mí sí, por supuesto Depende de la voluntad política Gracias, muchísimas gracias ¿Qué les cuesta? No es que somos políticos Dejen de ser así Suponiendo, hablando como políticos Suponiendo sin conceder que en Guadalajara se lograra ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el cableado municipal Que está pasando patria? Mira, yo creo ¿Van a descolgar y van a conectar abajo? Que en automático si Guadalajara toma la iniciativa Va a venirse en cascada con el resto de los oyentes Porque finalmente somos la capital Somos la capital También les platico que me he reunido con algunos compañeros De regidores y regidoras de otros municipios La que para que desapopan Y quizá ellos nos ganen A mí, en realidad, lo que me interesaría mucho Es de que alguien iniciara Para que todos los demás Cuando dice voluntad política ¿De quién se refiere, en específico? Muchas gracias por el aire acondicionado, señores Mira, yo Creo que tiene que ver más Con que hay diferentes interpretaciones De si tenemos o no la atribución Lo que tú decías Hay compañeras, compañeros regidores Que consideran que no es materia municipal Yo, en lo personal, estoy convencido De que sí lo es Y entonces tiene que ver más que nada Con ese diálogo Ahorita el Congreso Perdón Pero, o sea ¿Desde dónde está el poder decir Si tenemos que ver en esto? ¿Desde qué parte del reglamento municipal? ¿O desde qué parte? Porque al final de cuentas CFE es más arriba Sí, y finalmente Donde están los postes De la Comisión Federal de Electricidad Se supone además Que están normados por criterios técnicos Que de entrada No te deberían de permitir Que los postes estuvieran ladeando Porque hay una sobresaturación de cables Nosotros suponemos Que tienen el permiso De la Comisión Federal de Electricidad Sin embargo Lo que sí podemos constatar Es de que no se están cubriendo Pues elementos muy básicos Como es este De que no puede haber una sobresaturación Que después provoca Que pasen los cables Y que te toman los postes Si en este temporal se cae un poste Y alguien se electrocuta Se tropieza Se pasa lo que pasó Con el joven Que prácticamente se asfixió ¿De quién es la responsabilidad? De las cableras De las cableras Es correcto Sin embargo Usted presentó una iniciativa Para que eso no sea real Y falta voluntad política Correcto ¿En la cancha De quién está? De tal forma Que si esto ocurre En el temporal Que está en Puerta Que ya no tardan en empezar O que para estas alturas Ya está el curso La cancha La que está ahorita Es en la Comisión de Gobernación Que lo que tiene que revisar Francisco Ramírez Compañero regidor De Movimiento Ciudadano Y también la Comisión de Hacienda Que la preside Una compañera regidora Francisco Ramírez Ahí te encargamos Pero a ver Son de MC Pasa al trámite Y luego se lleva a pleno ¿No? Se lleva a pleno Y el pleno en su caso Ya lo aprobaría Y Guadalajara sería El primer municipio En adoptar esta norma técnica Y esperemos que encascada A todos los municipios Y supongamos Ahora, voluntad política Les decía Porque también hay quienes Consideran que necesitamos Que el Congreso Resuelva primero la ley Y que luego entonces Los municipios Tengamos facultad Mi posición Es que no necesitamos Esperarnos al Congreso Y qué chidos los cables Pero luego están Los teléfonos En las esquinas Que ya nadie usa Luego hay un montón De publicidad En avenidas Que pues no más no O sea, ¿qué sigue? Sí, sí De hecho la norma Implica todo lo que tiene Que ver con telecomunicaciones Antenas Estos cabinas Que ya no tienen ningún uso Ahorita la vista Está puesta en lo del cableado Pero yo te diría Incluso más allá Una iniciativa Que también estoy empujando Que ya se aprobó Es un convenio Con el gobierno holandés Para generar A manera de programa Piloto Franck está orgulloso De tener convenios Con Holanda Y fíjate En este tema en particular Que es el del agua El gobierno Los Países Bajos Lo son Porque muchas de su territorio Está bajo el nivel del mar Y ellos tienen Un conocimiento técnico Sobre el aprovechamiento Del agua Ellos tienen una tecnología Que nos permitiría Hacer la reconversión De la red hidráulica Para todo este desperdicio Que tenemos ¿A poco se hay dinero? No lo hay Entonces por eso El plan de los Países Bajos Y ellos están dispuestos El mayor porcentaje Por ejemplo De desperdicio del agua Nadie siapa muy fuerte Los va a despertarse Hemos platicado con ellos Y nosotros A través de esta tecnología Tendríamos canaletas Con cuatro servicios Lo del voz y datos O sea Para bajar Todo el cableado aéreo Y tener lo que es Telefonía Internet Y también electricidad Electricidad sería El segundo de estos Tener la red hidráulica Renovada Y tener también La posibilidad De tener ductos De gas natural Es decir Y bueno Y el agua Hay banquetas En el oriente señor Exacto Porque nos presumen Cosas que no van a ocurrir Mira por lo pronto Ya aprobamos La firma de este convenio Estamos en los estudios Estamos verificando Que pueda ser En Balcones de Oblatos En Santa Cecilia En Lomas del Paraíso Ya esto ya está avanzando En 60 días Nos tienen que presentar Este estudio Y a partir Insisto De los criterios financieros De que sea rentable Porque entonces sí Quienes participen De la iniciativa privada Con esta inversión Que el ayuntamiento No puede No puede sostener Porque no tenemos Los recursos Podrían ellos Sí cobrarles A las empresas de cable A las empresas de gas Y de tres pesos Que se recauden Dos serían para el municipio En lo inmediato Sin nosotros Tener necesidad de invertir Y uno sería Un plazo de recuperación De una tasa de retorno A 10 años Después de las cuales Recuperarían ellos Su inversión Con su debida ganancia Y esa infraestructura Sería ya del municipio Insisto Es un programa piloto Puede ocurrir Puede no ocurrir Yo creo que lo puedo No se va a intentar Tú aquí empezaste El programa diciéndome Oye Estás aquí Porque a alguien se le ocurrió Buscar una solución Que quizá a nadie más Se le ocurrió Entonces derivado De esa inquietud A quien me buscaron A mí De hecho fue Yo no los busqué Yo salté a la fama ¿Verdad? Pues no De hecho Pues yo no he recibido Ningún premio Por mi programa No Digo Me alcanzo Para que me invitaran A su programa Que es famoso Gracias Y fíjense Y fíjense Por voltear Por voltear a ver Un pinche cable de luz Bien Bien ahí Oiga ¿Le parece si regresamos Después de unos dos minutitos? Regresamos con el regidor De Guadalajara Luis Cisneros Para seguir hablando De cables No se crean Regresamos Con temas más interesantes Todavía Dos minutos No se vayan Los sótanos del joder Temporada dos Bienvenidos de nueva cuenta Les dije dos minutos A los sótanos del joder Muchas gracias Por permanecer En esta emisión Que tiene engalanada Al señor Luis Cisneros A quien tenemos aquí Con muchísimo gusto Y quien hace unos minutitos Nos decía En la anterior administración Yo hice Deshice Y fortifique ¿No? Este así dijo Yo volteé El municipio es Guadalajara Gracias a mí Guadalajara soy yo Guadalajara soy yo Y el Pope Me ayudó en algo ¿No? Aprovechando que nos dijo Que el Pope Pues básicamente Ahí lo tuvo usted Para ayudarle A traerle los chescos Yo sí quisiera saber Donde está el Pope Usted es gente de él ¿No? Sí Yo la verdad Trabajó en Tlajomulco Con él también ¿No? No De hecho A él lo conozco Te estoy hablando En 1999 Éramos unos chavos Recién salidos De la facultad ¿El año En que mataron A Paco Stanley señor? Justamente En el charco De las ranas Sí Sí Todos tenemos Así como Nacionalmente Para los norteamericanos Lo de Jack Kennedy Pues para nosotros Así es ¿Dónde estabas Cuando mataron A Paco Stanley? Usted estaba Conociendo al Pope Yo conocí al Pope En la campaña De la pre-campaña De gobernador De Enrique Ibarra Por el que nos ganó Jorge Sí Pero Enrique Ibarra Priista o perredista Priista 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 Competimos con Jorge Arana Jorge Arana nos ganó Fue cuando perdió la bastida Cuando Jorge Arana Tenía el poder Y la simpatía De todos ¿Verdad? Y perdió A nada A una semana De ganarle a Francisco Ramírez Acuña El maestro Ibarra Era el representante Del primer consejo electoral Y ahí estábamos Ismael y yo Y varios Alberto Uribe Éramos parte del equipo Mi queridísimo príncipe ¿Está diciendo Que estaba con usted Pegando calcas? Ya veo Dónde viene No me lo recuerdo Imagínate El príncipe Alberto no lo recuerdo Pero Ismael sí Ismael sí Y pintaba bardas Y nos colgábamos A los postes A poner cables A poner cables A poner A un aplauso Entonces se podía Entonces no había tantos Entonces podíamos Y de hecho Yo mi carrera política En realidad Cuando ellos Ismael Alfaro El propio Ismael Pope Se van al PRD Siguiendo a López Obrador Yo sinceramente No me sentí Identificado Con el proyecto De López Obrador Y me quedé en el PRI Le ayudé a elevar De Calá Después a Aristóteles ¿Eso fue funcionario Del exgobernador de Aristóteles? Sí Usted estuvo en En el Instituto Jaliciense El adulto mayor Me tocó echarlo a andar Sí Allí generamos Muchas políticas ¿Y en qué momento Enrique o Ismael Levanta el teléfono Y dice Hay muchos cables En Tlajo Cáile No Fíjate Cuando Ismael Llega a diputado A coordinar A la bancada Me invita Y soy su secretario técnico En la Comisión de Hacienda Entonces desde allí Pues trabajamos Con él En la confianza Que nos teníamos de conocer Mucho tiempo Pues a pesar de que Nunca habíamos sido Siempre fue así De jocoso De simpático De agradable Ismael La verdad La calidad humana Es lo que más No, sí, por supuesto La verdad Lo que te iba a decir No estabas hablando De Isaac No, no De Ismael Sí No, Ismael También recuerda Cuando me dijo Que su color favorito Era el gris La verdad Una persona De su calidad humana Es lo que Lo significa Siempre la capacidad De diálogo Que él tiene Con incluso Quien piensa diferente Pues es lo que le aportaba También mucho El grupo alfarista Si no los convence Los cansa Y yo personalmente Le debo La regiduría pasada Y también esta Porque en esta Él me invitó En su proyecto de reelección Finalmente Él tomó la decisión De no contener En este sentido Que dice A ver Soy gente De Ismael En esa transición ¿Cómo se da La negociación Con Pablo? Con el actual Alcalde de Guadalapopan Pablo Lemus Que también Yo le agradezco El primero La disposición A que colaboráramos Con él En la planilla Una vez que él Es invitado Nos platicó Que fue Ismael Que incluso Antes de ir A platicar Con el gobernador O sea Que sí platicó Con el gobernador Le comentó su decisión Pero que fue Iniciativa Del propio Ismael Que se diera La sustitución Por Pablo Y que Pablo Le dijo Primero Pues que no No renunciara Que lo iban A apoyar Que lo iban A acompañar En el problema Familiar Que tenía Yo te estoy diciendo Lo que Pablo Nos dijo Después a la planilla Cuando nos conoció Porque nos respetó A todos Se da Prende la grabadora Y la apaga Y se transforma Mira Sé que hay muchas versiones Sé que hay mucha especulación Sé que hay mucho ruido Es natural Sin embargo Yo me quedo Con lo que en su momento Dijo el propio Ismael Y lo que después Pablo Lemus Nos dijo A los que habíamos sido invitados A ser regidores Por Ismael Y que Pablo Nos refrenda la invitación Y él nos dijo Que no hubiera Él aceptado esa invitación Si no hubiera sido El propio Ismael Que en casa de Pablo Fue Lo visitó Y le notificó La decisión Si fue esto El viernes El sábado Ya estaba Buscando a Pablo Le comentó Y que le pedía Que él fuera El que asumiera La candidatura Y el proceso de grilla Al interior Una vez que ya Quedan como candidatos A regidores Son regidores Y se vienen Estas rispideces Que suele tener Bueno ya no Porque despachan Albóndigas Y no recuérdico Que en cierta cantina Viejote Ajá Si no Y es parte Si se da Mira yo Que observo Yo observo Que tenemos Un gobernador Que alrededor De él Generó Una serie De acuerdos Entre diferentes grupos Políticos Que venían incluso De diferentes partidos O de diferentes expresiones Y que ahora Al surgir una figura Como Pablo Lemus Que tiene Pues mucha popularidad Yo creo que Pablo Lemus Tiene la popularidad Que en su momento También Enrique Alfaro Tenía saliendo Finalmente Ya le echó la sal Fíjate Enrique Alfaro Enrique Alfaro Te voy a decir Yo cuál creo Que es la situación Que tuvo que enfrentar Él era Estaba muy identificado Con López Obrador Siempre estuvo Identificado con él Contendieron juntos En una elección presidencial Y de gobernador Que perdieron La del 2012 Y yo creo que Este discurso Del cambio Contra el PRI Identificaba Mucha gente Que era Entre López Obrador Daniel Federal Y Enrique Alfaro Lo que pasó Yo creo que Cuando este grupo El alfarismo Propone Una candidatura A la presidencia Que fue la de Ricardo Anaya Con una alianza De partidos En donde está El PRI Perdón Está el PAN El PRD Y Movimiento Ciudadano En una visión Que es así Comparto Cuando les decía Que yo no seguía Enrique Barra Al PRD Era porque Yo no creo En los mesías políticos Yo no creo En que López Obrador No creo Fíjate que Alfaro Insisto Aglutina Diferentes expresiones ¿Cuál es la diferencia Entre el presidente Y el gobernador? ¿Sí te parece que no hay? No hay Usted dígame No, o sea Uno le echa la culpa Al otro La seguridad También es culpa Al otro Tiene el poder Hiperconcentrado No puede dejar De notar El asombroso Parecido que hay En la implementación De ciertas políticas Públicas Particularmente La de seguridad Es una de ellas Claro Sin embargo Bueno Refiriéndome a esta visión De lo que México Necesitaba En el 2018 A mí me parece Que era más importante El tener una alianza De partidos Con una agenda común Que fue lo que empujó El grupo Y que eso generó El enojo De López Obrador Ese grupo Que impulsó a Naya Tenía de coordinador Nacional de cultura Al presidente De la Feria Internacional De Luis Raúl Padilla Justamente Era Digamos Cosas No Es política O sea Yo lo entiendo Y ahora el conflicto Que se da también Tengo una interpretación A mí me parece Que el grupo Universidad Supo jugar Sus alianzas políticas De elección En elección Sin necesidad De constituirse En un partido Es decir Tenía actores Y cuadros políticos Que participaban En diferentes partidos Que al final Respondían a un liderazgo Que es el del ex rector Pues Raúl Padilla Por supuesto Sin embargo Me parece a mí Que cuando toman La decisión De ser partido Con Hagamos Se equivocan Porque allí Ya entonces Tenemos A los gremios Estudiantiles Académicos Administrativos A los liderazgos Muy identificados De la propia universidad En enseñar Su juego político Partidista En generar O propiciar Un partido Pero no se equivoca Movimiento Ciudadano Al aliarse con el PAN Con el PRD Incluso en esa elección Había coqueteos Con el PRI Ahí ¿No? Fíjate Es que es el México Plural O el México De una sola persona O sea Yo veo a López Obrador Con este discurso Esta filosofía Esta posición política De que soy yo Mezcánico Lo decía Que quede claro Que aquí nadie Está defendiendo Al presidente Tiene todas las mañaneras Para defenderse Pero pareciera Que si se está defendiendo A alguien Que es su espejo local Y a sus delegados Para seguir las mañaneras Ajá Y bueno Finalmente A lo que voy Es de que Enrique Alfaro Se enfrentó Como gobernador Cuando se da cuenta De que al no haberse La jugada con López Obrador Iba a tener un castigo Político en materia De presupuesto Que no se iba a terminar El tren ligero Que no iba Ahí asume Una posición De confrontación Que después trajo Como resultado Todo este tema Que vimos De la limitación De las gasolinas Con el pretexto De que se estaba Convaciendo En el 2018 Tiene un costo político Que le representa Al Faro Una caída En su popularidad En el 2018 Se confronta Con el presidente Y en el 2022 Lo arropa Sí Porque finalmente En ese momento Por política Lo pelea un día Y al día siguiente Le pide perdón Para pedirle dinero Es que la posición Del gobernador Yo entiendo Tiene una responsabilidad Hacia sus gobernados Y si tú te das cuenta De que tienes que negociar Para terminar la línea 3 Que tienes que negociar Para poder tener recursos Para la línea 4 Que tienes que negociar Y que encuentras El espacio Pues para hacerlo Y pues lo tienes Que aprovechar Pues incluso En su momento Cuando el gobernador Se deslindó De Movimiento Ciudadano Yo creo que obedecía Un poquito a ese propósito Es decir Ok yo ya no tengo Una agenda política Se ha deslindado De todos el gobernador Finalmente la responsabilidad Pero te digo Implicó un desgaste En popularidad Por supuesto Un costo político Que tiene que asumir Que a lo mejor Le rebasa ¿Se la jugó? Que también quizá Cometió Los errores de comunicación O de su relación Que haya tenido Con los propios medios De comunicación Quizá también No voy a contestar Estupideces No me corresponde A mí decirlo Pero insisto Este desgaste De alguna manera Fue Para el caso De Movimiento Ciudadano Le permitió A otro actor Como es Pablo Lemus Que tuvo ya Dos alcaldías En Zapopan Que tuvo ya La oportunidad Insisto A invitación Lo que estoy diciendo En el intertexto Es que Enrique Alfaro Sacrificó De alguna manera Su popularidad Para que Por gobernabilidad ¿Otro actor político De su corriente Mergiero Bullera? No, no No creo que haya sido La intención Tuvo que sacrificar Popularidad Por gobernabilidad Por el proyecto Por la responsabilidad Política De ser gobernador Y que Esa coyuntura Finalmente Fue bien aprovechada Por un Pablo Lemus Que supo generar Una imagen propia Un proyecto propio Y que ahora Genera Era lo que iba a llevar Todo esto Perdón Que entre los grupos Cercanos al Faro Que se la jugaron Son los que me parece Meten ruido Después en la relación Entre Alfaro Y Lemus ¿Dónde está Pope Ahorita? No lo sé Pero es su brother No tiene su teléfono Marcada ¿Cómo estás? Para decirle Que cuenta conmigo Que estoy a sus órdenes Yo me imagino Que para un personaje Que tuvo Toda su Desde su temprana Juventud Hasta este momento Un proyecto político Y que tiene que tomar Una decisión Como la que tomó No debe ser fácil Entonces yo por supuesto Era el próximo candidato A la gubernatura Era seguramente Alcalde reelecto Y de ahí El candidato A la gubernatura ¿Cuál fue el proyecto Más importante Que impulsó Durante su alcaldía? Que no sea la cabezota No, la cabezota Fue la de La cabezota Fue el faro Fue el faro Que a mí me parece Un éxito Tampoco fue la cabezota La verdad Está fea como la chinga Pero es un éxito Sí, no, yo Mira, de Ismael De Guadalajara Guadalajara Son un éxito Y allí Yo creo que lo que Ismael Logró una serie de cosas Como por ejemplo El implementar La ley antirruido Fuimos el primer municipio En sancionar El acoso sexual callejero A nivel incluso nacional Diez ciudades Después del país Siguieron La iniciativa Que en su momento Guadalajara Fue el primero En aprobar Él Impulsó La creación De una división Especializada En atención a violencia De género El de ABIM Que también replicaron Otros municipios Metropolitanos Yo sí Considero Que Ismael También tuvo Una capacidad De diálogo Con todas las Fuerzas políticas Todas las votaciones La verdad Salían por consenso Por unanimidad Son estilos Políticos distintos Pues Diferentes actores Y insisto Pues yo siempre voy a estar Agradecido Con Ismael Luego nos pasa el teléfono Del Pope Para marcarle e invitarlo Sí, claro que sí Claro que sí Perfecto Pues muchísimas gracias Señor regidor Luis Cisneros Qué bueno Estuvo la grilla En el segundo bloque No, no, no A la hora Tiene aspiraciones políticas O me lo van a regañar Después de esto Ya guarde Las pinzas corta cable No, no Yo qué te puedo decir Yo aspiro A que Poder ayudarle Como regidor A que Pablo Lemus Haga un muy buen desempeño Como alcalde Y que eso le permita A Movimiento Ciudadano Tener un candidato Muy competitivo A la persona De Pablo Lemus Y ganar la siguiente selección Se lo agradezco mucho Señor regidor Y a ustedes también Les agradecemos muchísimo El equipo completo Urbivo Adilla El bombón asesino De estos sótanos del joder Gerardo Esparza Y yo Isaac de Loza De nueva cuenta Muchísimas gracias Por quedarse 30 minutos De su tiempo Viendo este espacio Que lo hacemos para ustedes Con muchísimo cariño Los sótanos del joder Temporada 2 Les agradecemos muchísimo Que se queden con nosotros Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!